... ...me está usted dando un mal ejemplo... ...de los huevos almas señora... ...estos escolares del colegio Blas Infante... ...del municipio almeriense de Vícar... ...son policías por un día... ...patrullan sus calles en busca de cualquier infracción de tráfico... ...he multado a una... ...a una señora o a un señor... ...que estaba subido encima de la acera... ...y porque si se sube... ...los discapacitados no pueden cruzar... ...creo que los mayores conducen un poquito mal... ...porque no saben aparcar bien". La actividad se enmarca dentro de un programa de educación vial... ...que comenzó hace 11 años... ...de la mano del Ayuntamiento de Vícar y su policía local... ...cuenta con la colaboración de la Dirección General de Tráfico... ...y la Junta de Andalucía... ...los niños aprenden las normas de tráfico... ...y conciencian a los mayores... ...de la importancia de su cumplimiento. "...he aprendido las señales de tráfico con el policía Antonio". Desde el momento que se colocan el chaleco y la gorra... ...se toma muy en serio su trabajo. "...se subió a la acera y nos estaba pidiendo... ...que bajemos el precio de la multa... ...pero no podíamos hacerlo porque eso era grave". "...una actividad que ha calado... ...que es una actividad que gusta mucho entre los escolares... ...se divierte y están deseando hacerla... ...ellos se ven como auténticos policías". Es un programa único en Andalucía... ...porque abarca a toda la sociedad... ...desde embarazadas a personas con discapacidad... ...mayores o inmigrantes... ...el objetivo es acabar con los accidentes de tráfico... ...en el año 2015 se produjeron en España... ...97.756 accidentes con víctimas... ...en esta ocasión a través de multas escolares... ...que tienen más valor que el económico... ...porque sirven para que los adultos reflexionen... ...y hagan un municipio más seguro... ...a través de la conducción. ¡A crucified en tai yes! ¡Bien! wi bothers. Gracias.